Música Singa, DJ, gang, vincunan PBS, Studio, Telegram Sashiyan, Raibke, Garnad Naam Degyo, maari, waal, jam, kum, to Rai, maari, waal, jam, kum, to Música Tadil, kum, to Raibke, Garnad Naam Degyo, maari, waal, jam, kum, kum, to Música Sashiyan, Raibke, Garnad Naam Sashiyan, Raibke, Garnad Naam Khatil, gichi, koda Chi, nazir, ayitin Menaam 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 Chiri ¡Suscríbete! 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 Que eres uno, mamá, oh, eh ¡Llámame! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!